Hoy en El Explicador, el insomnio afecta a millones de personas en todo el mundo, con consecuencias importantes e incluso graves para su salud. Una nueva tecnología podría reducir en mucho este importante problema. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la esclerosis múltiple es una enfermedad grave y misteriosa. Gracias a un trabajo publicado en una revista de prestigio, se abre la posibilidad de desarrollar una vacuna que sirva como preventivo eficaz. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.